La salvación es un regalo de Dios que no se consigue por méritos propios. La salvación nos la ha merecido Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Su vida, muerte y resurrección nos revela cuánto nos ama Dios. En el Evangelio de este sábado de la decimosepta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo, Jesús presenta otra parábola. Con el reino de Dios sucede como en un campo en el que un hombre sembró buena semilla. Se desprende una lección a la paciencia. Es mejor tolerar la presencia del mal que destruir el bien cuando no se dispone de medios eficaces de discernimiento. Hay que aceptar que el reino sea una comunidad en el que se mezcle el bien y el mal. Pidamos a Dios que nos conceda el don del perdón, la misericordia y la comprensión para con los demás. Amén. Amén.